La marcha opositora de este miércoles en Venezuela se da en medio de una fuerte tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y las autoridades estadounidenses. Recientemente el Departamento de Estado emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajen al territorio venezolano. Además, la confesión de los denominados narcosobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, en la que habrían aceptado la planeación para traficar drogas hacia la Unión Americana, complica más la posición del gobierno venezolano. Él es Efraín Antonio Campo Flores y a su lado su hermano Francisco Flores de Freita. Los dos llevan el mismo apellido de ella, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, Cilia Flores. En noviembre del año 2015 fueron detenidos en Haití, tratando de ingresar a Estados Unidos 800 kilos de cocaína, aunque para el gobierno de Maduro se trató de un montaje del gobierno estadounidense, tiempo después los sobrinos de Cilia Flores admitieron su culpabilidad e incluso las autoridades lograron establecer que delinquían con pasaportes diplomáticos. Desde que llegó la revolución han tratado de involucrar, trataron de involucrar al presidente Chávez, han tratado de involucrar a todos los altos funcionarios del gobierno para tratar de hacer ver que Venezuela es un estado forajido, que Venezuela es un estado narco complaciente. Este lunes, el Parlamento venezolano de mayoría opositora anunció que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigará el caso. Diputados opositores habían pedido a la fiscalía abrir un expediente, pero hasta ahora no hay un proceso en curso. Este es uno de los tantos capítulos de las difíciles relaciones entre el gobierno del presidente Barack Obama y Nicolás Maduro. Se suma a la serie de sanciones que Washington impuso a Venezuela, en las que congeló activos a siete funcionarios chavistas acusados de violaciones a los derechos humanos, sanciones que podrían ser prolongadas hasta el 2019. Además, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió a sus connacionales una alerta de viaje a Venezuela, en la que advierte que el crimen violento en Venezuela es un fenómeno generalizado, tanto en la capital Caracas como en el resto del territorio nacional. El pasado 4 de julio, Nicolás Maduro expresó supuesta voluntad de establecer relaciones diplomáticas bilaterales de respeto con Estados Unidos, guiadas por el derecho internacional y principios como la igualdad soberana de los estados. Venezuela ratifica su voluntad de establecer relaciones diplomáticas bilaterales de respeto con los Estados Unidos, guiadas por el derecho internacional y principios como la igualdad soberana de los estados y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Semejantes postulados inspiraron la independencia de los Estados Unidos del Imperio Inglés. Caracas, 4 de julio de 2016. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se mostró a favor del diálogo siempre y cuando en Venezuela se respeten las instituciones democráticas, los derechos humanos y haya avances económicos. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela están bajo mínimos desde la retirada de embajadores en el año 2010 y se han agravado a raíz de la crisis en el país y las acusaciones a Washington de injerencia en los asuntos internos. Congresista republicano Mario Díaz-Balart, Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores, los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, han confesado el intento de ingresar unos 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Quiero preguntarle, ¿esto confirma la existencia del llamado cartel de los soles y la posible vinculación de altos funcionarios del gobierno venezolano en el tráfico de estupefacientes? No, sin duda, el régimen de Maduro es un régimen narcotraficante y corrupto. Entre los narcotraficantes más grandes del mundo es el régimen de Maduro. Y por lo tanto, no nos debe sorprender cuando vemos que altos funcionarios de ese régimen, sea el que llamaban el presidente de la Cámara anteriormente, antes de las elecciones, o en este caso esta señora, no nos debe sorprender que activamente están en el narcotráfico. Es un régimen corrupto, narcotraficante, asesino, y que de nuevo es responsable de la miseria, de la pobreza, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y el pueblo de Venezuela está actuando de una forma realmente valiente e heroica, y por eso nosotros en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el Congreso de los Estados Unidos, reconocemos el valiente pueblo venezolano, apoyamos sus esfuerzos hacia recuperar su democracia, y también hay que reconocer y felicitar a ese nuevo parlamento en Venezuela, que está haciendo todo lo posible, bajo circunstancias muy difíciles, haciendo todo lo posible para de nuevo recuperar la democracia, restablecer la prosperidad. Venezuela que siempre es uno de los países donde hay más riqueza natural de todo el planeta, por este desastre de este régimen de Maduro, se ha convertido en uno de los países más pobres. Eso no es por falta de riqueza, no es por falta de trabajo del pueblo venezolano, es por la corrupción, la falta de seriedad de un régimen que es corrupto, narcotraficante, y que también tiene las manos embarradas de sangre inocente de venezolanos, que lo que han estado haciendo es luchando y pacíficamente tratando de recuperar su libertad. Congresista, los sobrinos de la primera dama de Venezuela aseguraron que tenían cocaína suministrada al parecer por las FARC, organización terrorista que adelanta un proceso de paz con el gobierno de Colombia, y que ha negado lucrarse con el negocio de las drogas y dice que tampoco tiene dinero para reparar a sus víctimas. ¿Qué garantías hay que cuente la verdad esta organización y definitivamente abandone este negocio ilícito? Bueno, yo creo que pensar que el grupo narcotraficante más grande, si hay un individuo, un grupo que es hasta más grande cuando se habla del narcotráfico que el régimen de Maduro, estamos hablando de las FARC, ese es el grupo narcotraficante posiblemente más grande de todo el mundo, pensar que ellos van a dejar el narcotráfico, particularmente cuando vemos que este nuevo arreglo con el gobierno de Colombia básicamente permite, rebaja las circunstancias del narcotráfico a un crimen político, que por cierto es en violación de todos los tratados, incluyendo con las Naciones Unidas. Yo creo que es un poco ingenuo pensar que el grupo narcotraficante más importante, más grande y más violento de todo el mundo va a dejar el narcotráfico, particularmente cuando este nuevo tratado, este nuevo arreglo con el gobierno de Colombia básicamente le da una luz verde a las FARC para mantener su narcotráfico, sus redes de narcotráfico. Me preocupa muchísimo, pero no me sorprende, por ejemplo, que en Colombia, donde el narcotráfico había sido reducido dramáticamente, ahora estamos viendo un incremento dramático de la producción de coca, por ejemplo, y del narcotráfico a través de Colombia. Mucho yo creo que se debe a esta nueva actitud del gobierno de Colombia en realmente darle casi una luz verde a las FARC para que puedan mantener el narcotráfico. Y de nuevo, la pregunta es, ¿por qué está incrementando tan masivamente el narcotráfico, la producción de la coca en Colombia? Yo creo que se debe parcialmente o si no en su totalidad a este nuevo arreglo con las FARC, al cual parece haber llegado el gobierno del presidente Santos con las FARC. Y varias han sido las denuncias que hablan de estos nexos de las FARC con el chavismo, con el gobierno de Venezuela. Usted dice que el de Venezuela es un régimen narcotraficante. ¿Cree que las autoridades de Estados Unidos están en mora de iniciar quizás un proceso también por vínculos con el narcotráfico al presidente Nicolás Maduro? Sabemos que el narcotráfico y los contactos con el narcotráfico en el gobierno, en el régimen de Venezuela, llegan a los más altos niveles. Yo no le podría decir si el señor Maduro está directamente involucrado con el narcotráfico o no, pero sabemos que llega a los más altos niveles del régimen del señor Maduro. Así que, o el señor Maduro está involucrado en el narcotráfico o no sabe, no tiene la más mínima idea lo que está pasando dentro de su propio gobierno. Cualquiera de las dos circunstancias, que él esté totalmente involucrado o que no sepa lo que está pasando dentro de los más altos niveles de su gobierno, cualquiera de esas dos circunstancias lo descalifican para ser el líder de ese pueblo noble de Venezuela. Es hora de que esa dictadura cese ya de empobrecer y de amarrar al pueblo venezolano. Y lo que nosotros tenemos que hacer a través del mundo es presionar al régimen de Maduro, al mismo tiempo que ayudamos y apoyamos al noble pueblo venezolano, para que pueda de una vez ya y por todas recuperar su libertad, su soberanía y su democracia. Quiero agradecerle mucho este contacto desde Miami, Estados Unidos, a Mario Díaz Ballard, congresista republicano, por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Es un privilegio poder participar con usted esta noche. Muchísimas gracias. Son denuncias de la comunidad internacional y sanciones que vienen de la observación en el continente sobre la situación venezolana. El concejal Alfredo Jimeno, en Caracas, estaba leyendo que hoy Human Rights Watch desde Argentina presenta un informe y dice, no hemos constatado progresos en Venezuela, creemos que la situación está empeorando. Y ha instado a Argentina a que se sume a la invocación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos para frenar las que llama detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en el país. La Carta Democrática de la OEA es otra forma que también es vigilante e incluso puede sancionar a Venezuela. Pero, ¿en qué terminó esto? Bueno, ciertamente hoy vemos como el gobierno tiene demasiados frentes abiertos. Yo considero que ya el gobierno de Maduro pasó el punto de no retorno. Porque ese lobby internacional que compró el gobierno de Chávez con esa petrochequera, con el dinero de los venezolanos a través de la recaudación petrolera, pues hoy no lo tienen. No tienen el liderazgo que pudo haber tenido Chávez en la región. Y ahora no tienen el dinero. No tienen los aliados, como era el caso de los Kirchner, como era el caso de Brasil con Dilma, etc. Entonces yo creo que hoy el gobierno venezolano se encuentra contra las cuerdas. Un gobierno, además que como lo acuñó en su libro el ex senador Carlos Tablante, un gobierno que está basado en un estado delincuente. Un estado delincuente que además puede ser por acción o por misión, pero hay un tema de narcotráfico que todos tenemos la duda con respecto a eso. Un gobierno que hoy persigue a los que pensamos distinto, o a los que piensan distinto. Y además un gobierno que no quiere contarse en las calles y que tiene miedo a la voluntad popular. Entonces yo creo que hoy el gobierno venezolano está contra las cuerdas y Nicolás Maduro tiene una excelente oportunidad de lavarse la cara a nivel internacional. Que suelte a Leopoldo López y a todos los presos políticos. Y la señora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que no juegue con la paciencia a los venezolanos. En Caracas, Antonieta de López, la madre del opositor preso Leopoldo López. Ustedes han hecho varias giras internacionales conversando con políticos, con diferentes sectores en el continente, incluso en Europa, para que haya una presión enérgica de la comunidad internacional. ¿Cree usted que esta forma de sancionar, de vigilar también lo que está pasando en Venezuela, ayuda a tener avances en materia de democracia? Bueno, yo creo que definitivamente sí. Yo creo, yo quiero volver sobre unas palabras que dijo Leopoldo en el momento de su entrega, el 18 de febrero del 2014, donde decía, si mi encarcelamiento vale la pena para desnudar a un régimen, bien valdrá la pena. Yo creo que Lilian Minuera, la familia de Leopoldo y muchos venezolanos demócratas han ido por el mundo denunciando la violación de derechos humanos. Y quiero hacer énfasis aquí. Son derechos humanos, son derechos fundamentales, que van más allá de las fronteras. No es injerencia de otros países denunciar la violación de derechos humanos que sucede en este momento en Venezuela porque se están violando. Sí, yo confío en esta comunidad internacional, no solamente confío, sino que agradezco inmensamente. Desde el año 2014, empezando por las Naciones Unidas, el grupo de detenciones arbitrarias denunció que la detención de Leopoldo López, la detención de Antonio Ledesma, la detención de Daniel Ceballos y de muchos otros eran detenciones arbitrarias. El Comité de Torturas de las Naciones Unidas también reconoció que estaban sometidos a torturas psicológicas. Amnistía Internacional reconoció a Leopoldo López como un preso de conciencia. Human Rights Watch, desde el primer momento, ha estado detrás de todos los atropellos contra aquellos venezolanos que, como bien decía Alfredo, simplemente es por pensar distinto, por querer una vez por Venezuela. Y son muchos los gobiernos, el gobierno español, Mariano Rajoy, los parlamentos europeos, los parlamentos latinoamericanos, el Senado de Chile, el Senado de Brasil, organizaciones ONGs, en fin, toda la comunidad internacional demócrata, el grupo de los 32, 35 expresidentes que están agrupados en una organización que se llama IDEA, el presidente Felipe González, que forma parte de la defensa internacional de Leopoldo López. No puedo seguir nombrándolos porque se me van a escapar. Es el mundo entero demócrata que busca las libertades, está pidiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela. Leopoldo López y todos los demás. Estamos invitando a nuestros televidentes a que sigan participando. Nuestro tema de hoy, ¿cree usted que este año será posible realizar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en Venezuela? Pueden seguir opinando en las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos para un bloque final en el programa. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!